muy buenas a todos chavales y bienvenidos al vídeo respuesta al reto esto es la zona crono ya sabéis esa zona donde nos retamos unos a otros y en esta ocasión fantasma demoníaco ha lanzado un reto al espacio no para que cualquiera intente batir su tiempo en este circuito en gran valley ex este dirección contraria porque primero empecé con el gran valley normal y resulta que él lo ha hecho en dirección contraria así que para cualquiera que esté viendo este vídeo es en dirección contraria gran valley este dirección contraria bueno el coche es este el coche con el que él lo ha hecho a ver el nissan gtr black edition del año 2012 y lo tiene puesto a 897 caballos como lo he puesto yo y el reto consiste en dar tres vueltas e intentar batir su tiempo así que directamente nos vamos a poner a ello allá voy con este coche la verdad es que da la impresión de que anda la de la de dios pero bueno vamos a ver de qué soy capaz bueno él todavía es un poco novato en el tema porque va con la línea esa de trazada ideal ya la irá quitando poco a poco y vamos a través a esto la virgen bueno recordar que en esta zona crono no es que sea en esta zona crono es que en el juego en el momento en el que te pegas un golpe contra algún sitio hostia por ejemplo aquí bueno mira a mí no me lo ha hecho o en todo por ir explicando lo que no tengo que explicar menuda hostia me pega bueno normal que son tres vueltas para intentarlo en el momento lo que te das una hostia contra un sitio o te sales del circuito el tiempo se pone en un rojo eso significa que esa vuelta no vale o sea que no vale a tajar y en el caso de que superéis el tiempo de de fantasma demoníaco y os lo marque en rojo no valdría o sea tiene que ser una vuelta limpia así que bueno voy a callarme la puta boca porque si no no me concentro lo que me tengo que concentrar y vamos a intentar batir el tiempo no yo 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 en un momento muy claro que antes de lo que es la vuelta en la que me estrellé la que tengo como referencia odio y ay 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 qué mal qué mal lo estoy haciendo voy a intentar voy a tener que batirlo en uy 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 qué locura qué locura estoy haciendo como el culo ahora venga se acabó aquí lo que se daba vamos vamos a sacar el pilotaje agresivo que me caracteriza ya sólo me queda este intento concentración máxima chavales es imposible que vaya este por delante de mí me cago en 10 si frene perfecto venga 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 bueno no sé si te lo batiré hay que me salgo a mierda me parece que no te lo voy a batir por ese pequeño toque me bueno me parece no es que no te lo batiré como veis se me ha puesto el tiempo rojo y con el tiempo rojo pues es como si hubieras atajado he hecho 59 200 bueno es que no me lo marca o si mira me lo marca y 59 282 con ese puñetero toque así que compañero esta vez me has ganado la verdad es que ha sido un descontrol total pero bueno ha sido un descontrol total vaya vaya guapo que se ve esto desde aquí bueno pues nada raúl en esta ocasión el reto me lo has ganado ya que perdí vamos a dar espectáculo bueno chicos pues nada espero que os haya gustado el reto en esta ocasión lo perdí porque he cometido muchos fallos así que compañeros nos vemos en futuros retos futuros vídeos espero que os haya gustado y animaros a esto de los retos vamos a ver